Hola Futbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios de análisis, solamente los comentarios de análisis del partido This is the only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles, con que el Borussia Dortmund y el Volburgo empataron 2 a 2 en el Signal in Dupa Park, ahí en Dortmund El Borussia sigue en los fondos de la tabla, no puede ganar, no puede salir Queda ahí con el Friburgo a un punto y el Bremen, el Verde Bremen que también está ahí abajo del fondo del mar Así que solamente pudo sacar un 2 a 2 Iba ganando, primero había hecho un gol a Boemayag, a los 8 para el Dortmund Empató de Bruyne para el Volburgo, Siri Móvil a los 76 y cuando parecía que podían llevarse el triunfo Naldo a los 85 empató el partido El Borussia fue con Lagerach, Kummels, Subotic que fue amonestado, Schmelzer, Durm, Gundogan que fue reemplazado por Kirch Kel, Bender, Grok, Greus, Abe Mayag autor de un gol y Siri Móvil autor del otro gol, no jugó el Marcos Reus que está lesionado Volburgo fue con Diego Benaglio, Pinoch, Naldo autor del empate al final a los 85 Ricardo Rodríguez, Jung, De Bruyne, autor del gol anterior Guila Bogui, Gustavo reemplazado por Arnold, Perisic reemplazado por Ibica Olic El Munderista, Diadinha y Bas Dost Fue un partido bastante parejo, fue un poquito más el Dortmund que está levantando un poquito Pero no se le está dando de local, no pudo sacar los 3 puntos A pesar de que el Volburgo tuvo más la pelota El Dortmund con menos posesión tuvo más situaciones de gol y pudo empatar el partido Bah, en realidad se lo empataron El primer gol fue una jugada por el lado izquierdo, centro de Siri Móvil Y Abu Mayag la agarró de primera de derecha y abrió el marcador ahí a los 8 Después a los 29 un tiro libre de De Bruyne Empata el partido, lo pone 1 a 1 el Volburgo, el equipo verde Que hoy estaba de azul, blanco y azul y verde Empataba el partido y después el italiano Siri Móvil a pase de Kies, entró filtradito Y le pegó de afuera del área Y Ciro concretaba el gol, parecía que el Dortmund, el equipo amarillo se llevaba los 3 puntos Pero Ronaldo no fue así y metió un centro Y el jugador, perdón, Rodríguez metió un centro Y el jugador Ronaldo a los 85, puso la paridad en el marcador El Dortmund no levanta, complicado A la derecha arriba te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima, chau